Es un gusto recibir a Araceli Almanza Lamas, quien es la presidenta y fundadora de la Fundación Carlos Eduardo Almanza, una asociación civil que está invitando al segundo foro nacional sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto se va a llevar a cabo en Irapuato, ya en unos días, el 16 de agosto. Araceli, gracias, bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo tener este espacio de los medios que se preocupan de difundir este tipo de eventos. Con gusto. Muchísimas gracias. Las fundaciones estamos escasas de recursos. Platíqueme primero de la fundación antes de platicar del evento, ¿por qué surge? Mira, nosotros surgimos en diciembre del 2015. Tenemos escasos tres años funcionando en Irapuato, Guanajuato. Y surge de la necesidad que existe de atender niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad por estar mal diagnosticados, por carecer de la información completa o de especialistas que abarquen este tipo de trastorno. Yo tengo dos hijos con este trastorno y 12 años viviendo con él. ¿Cómo los diagnosticaron? Porque imagino yo que muchos niños que creemos que son, no sé, traviesos, inquietos, malcriados, no están diagnosticados a lo mejor y no reciben el tratamiento adecuado. Hay mucha ignorancia alrededor de este. El que el niño sea travieso, inquieto o malcriado no quiere decir que tiene este trastorno para empezar. El segundo es a través de un equipo multidisciplinario que es a través de un psicólogo, el neurólogo pediatra y un pedagogo con el apoyo de los papás y los maestros. Y pues repercute más en el aula porque es donde los maestros no los pueden contener, no los pueden tener quietos. Ellos no siguen instrucciones, no están quietos. Pareciera que no escuchan, sin embargo, están escuchando y te dicen perfectamente todo lo que el maestro acaba de decir. Entonces, simplemente no se adaptan a un aula de cuatro paredes y estate quieto. Bueno, ¿y es recientemente que se sabe cómo diagnosticar esto? No, no. ¿Tiene mucho tiempo? Tiene muchísimo tiempo, nada más que a través de los años pues cambia de nombre y pues te puedo decir que hace 14, 15 años aproximadamente se le da el nombre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero antes era trastorno disocial, era atención dispersa, los etiquetaban como un niño problema, pero siempre ha existido. Bueno, ¿cómo puede alguien que quiera saber si sus hijos lo padecen tener información? Mira, deben de tener ciertas quejas desde la escuela y ciertas características. Pero luego uno no hace caso, es a lo que me refiero, es a ver, son niños. Pero te tienes que dar cuenta en el momento que, por ejemplo, es muy difícil como padre aceptarlo. En la casa no lo detecta usted. En la casa es poco detectable porque los consentimos y somos los papás. O somos los abuelos. Entonces es poco detectable. Pero cuando en la escuela tienen problemas, afuera tienes problemas, en las fiestas familiares tienes problemas, con la vecina tienes problemas. Y donde quiera el niño se comporta mal o no lo puedes tener quieto, entonces ya debes de levantar la antenita y decir, sí, sí tengo un problema, algo anda mal o algo anda distinto con mi hijo. Entonces esa es una parte. ¿Con qué especialista se puede acudir? En primer lugar debes de acudir con un psicólogo o con nosotros. Estamos en Irapuato, Bajajato. Con la fundación. Con la fundación. Carlos Eduardo Almanza. Ahorita compartimos toda su información, redes sociales. Claro que sí, muchísimas gracias. Y después de acudir con el psicólogo, quien lo detecta al principio es el maestro. Luego acudes con el psicólogo y enseguida obviamente se te van a analizar. Pero hay psicólogos especializados en el tema, psicólogos infantiles, cualquier psicólogo puede tener... Pues mira, no hay especializados. Acudes con el psicólogo infantil o acudes a psiquiatría infantil. ¿A usted se le complicó diagnosticar a sus hijos? Se me complicó bastante, muchísimo. Yo creo que ahorita... Yo creo que de ahí surge la idea de la fundación. De ahí surge la idea de la fundación porque a mí se me complicó bastante y comencé con un grupo cerrado de Facebook. Y realmente fue muy difícil. Ahorita el sector salud lo está atendiendo perfectamente, lo que es el seguro, el seguro popular lo están atendiendo. Pero cuando yo... A mí me lo diagnosticaron. Yo llegué al seguro, a mí me lo diagnosticó un neurólogo pediatra en Irapuato. Y obviamente son carísimos. Y llego al seguro con el diagnóstico del neurólogo pediatra. Y el médico familiar me dice en el seguro, ¿qué es eso? Entonces yo me quedé... No me digas, ¿qué es eso? Porque yo tampoco lo sé. Entonces yo por eso vengo con ustedes. Aquí está la receta. Aquí está el veredicto del neurólogo. Y pues ayúdenme, ¿no? Pero realmente... Pues mi hijo lo medicaron. Se me dopó. Que es el miedo que tenemos muchos papás. Se me dopó y pues yo le quité el medicamento y ya no acudí. Entonces... ¿Ya no qué? Ya no acudí a tratamiento. O sea, el niño se tranquilizó, pero de una manera en que a usted no le gustaba. Perdón. Exacto. No, porque no quería que me lo medicaran. Y sí está medicado. Pero te comento que está medicado a través de que yo empecé a buscar información en la Federación Española, en España, en TDAH Hermosillo, lugares que no están aquí. Buscando información y con eso me la sobrellevé con mi niño. Estuve en la escuela, atendiéndolo como maestra sombra. Los maestros no lo aguantaban. Una maestra hasta chillaba. Entonces, es desgaste emocional del niño. Es desgaste emocional de uno. Se fractura la relación conyugal porque llega un momento en que uno se enfoca al niño a los problemas. Se olvida de la pareja. Los hermanos también pasan a segundo término. Y obviamente también está el síndrome del hermano con TDAH. Y empiezan en la depresión, en la frustración, resentimientos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues yo comencé con este grupo cerrado compartiendo información española. Después dando consejos. Después, pues en la búsqueda de lugares donde mis... ¿Podían ya personas conocidas, amigas o quizás ni siquiera conocidas? Las maestras, las mamás de los alumnos que estaban con mi niño. En la búsqueda de áreas donde pudiera yo introducir a mi hijo para su desarrollo, llegué a un grupo scout. Y en ese grupo scout me dieron la apertura de comenzar a platicar. Entonces, fue de ahí de donde nace la idea de crear la fundación. ¿Usted platicaba de su experiencia nada más? Exactamente. ¿Y de lo que había aprendido consultando aquí y allá? Y más por el desarrollo... ¿Pero sin asesoría médica todavía o...? Pues todo en línea con España, con profesores de España. ¿Dónde surge la idea de hacer la fundación? Surge la idea en un proyecto scout. O sea, sinceramente surge ahí dentro del grupo scout. Y primero empecé compartiendo esas experiencias. Me decían cómo le hacía para que mi hijo se controlara. Y posteriormente me acerco a la USAER. La USAER me empieza a abrir poquito las puertas. Es la Secretaría de Educación, ¿verdad? La Secretaría de Educación. Pero nada más de la escuela de mi hijo. Más nada. Allí en Irapuato. Y posteriormente surge la idea. Entonces, dije, pues vamos a hacerla. ¿Con otras madres? Con una amiga. ¿Que padecía una situación similar? No. ¿Solidaria nada más? Solidaridad completa. Solidaridad completa. La verdad es que está estigmatizado y está como escondido. Es como dice el eslogan, ¿no? Haciendo visible lo invisible. Está ahí, pero no lo queremos ver. ¿Su niño cuántos años tiene hoy? Hoy tiene 16 años. ¿Y está perfecto? Bien. Digo, es una relación ya... Es una relación sana. Está estudiando. Me decían que no podía llegar a hacer más nada. Está en tercer semestre de enfermería. Y pues realmente ahorita lleva cuatro años sin su medicamento. Y prácticamente él controla ya sus impulsos, sus agresiones. Este, se autorregula. O sea, el padecimiento afecta toda la vida. No nada más le tapa el crecimiento. Vives con él, naces con él, vives con él. Y déjame decirte que es hereditario. Siempre ha existido. Tenemos papás dentro de la... Es un gen. Viene dentro del gen. Y pues tenemos papás que se dan cuenta que son TDAH cuando diagnostican a sus hijos. Entonces es cuando empiezan ellos a... Ay, es que... Con razón. Yo era así, con razón esto, con razón otro. Lo que pasa es que... Dicen por ahí, el TDAH no debió haber salido a las aulas. Pero esto de que no pueden hacer una carrera o una vida, yo creo que sí. Yo creo que hay gente que son profesionistas, batallando, no sé cómo, sus papás o sus mamás. Sí batallan bastante y muchos pueden, pero muchos otros no pueden. Déjame decirte que te afecta en la vida adulta en qué parte. En que no puedes decir que eres TDAH porque no te dan la oportunidad de crecimiento. No te dan el empleo. Profesional. No, sí te dan el empleo. Pero no te dan una supervisión o una gerencia o una jefatura cuando tienes la capacidad de eso y más. Si tú no estás en tratamiento o no eres consciente como adulto que lo tienes, entonces tiendes a brincar de empleos. Si no atiendes instrucciones, si no atiendes direcciones de un jefe inmediato, porque nos cae mal eso, entonces no vas a durar en un trabajo. No lo vas a poder asimilar ese panorama. Entonces vas a brincar de trabajo en trabajo como si te cambiaras de ropa. ¿Su segundo hijo ya tenía más experiencia usted? ¿Qué crees que no me di cuenta del segundo hijo? Como para mí ya era una conducta normal en casa, no me di cuenta. Él lo diagnosticaron hace año y medio y lo diagnosticamos porque tuvo depresión ansiosa con intentos suicidas. O sea, un niño de 10 años con intentos suicidas, que no falta nada en casa. Y tú dices, ¿qué está sucediendo? Entonces yo volteo la cara y ¿sabes qué? Lo metí a terapia. Y obviamente no tiene falta de atención, pero sí es una hiperactividad tremenda. Sumada al síndrome del hermano con TDAH, se le convirtió en una depresión, le crió ansiedad y obviamente... Porque eso estaba más volcada en el hijo mayor. Exactamente. Vaya que sí, es una situación. O sea... Tiene mucho para enseñar y para compartir con otras personas. Sí, la verdad es que sí. Platíqueme del Congreso, es foro, segundo foro nacional. ¿Se lo trajo usted a Irapuato con ánimo de difundir? Sí. El primer foro fue en San Cristóbal de las Casas Chiapas el año pasado y tuvimos una... ¿Lo impulsa la fundación o se unieron ya varias organizaciones? No, lo impulsa Fundación Carlos Eduardo Almanza. El año pasado Fundación Carlos Eduardo Almanza con Fundación Sencai AC. Y este año pues lo impulsa Fundación Carlos Eduardo Almanza en apoyo con la Secretaría de Turismo y Turismo Municipal de Irapuato. ¿Salud no? No. No. O sea, los médicos todavía son reacios a... No, fíjate que nos apoyan dentro de la fundación, sí, pero así como apoyo económico para traernos este evento no existe como tal. Y eso que hay presupuestos en la Secretaría de Salud para apoyar el Congreso, aquí se lo paso en corto. Muy bien. Bueno, se lleva a cabo el 6 y el 17 de agosto en Irapuato, es ya este fin, estos días, ¿no? Es jueves y viernes, este jueves y viernes pues yo los invito a todos. El evento está dirigido a padres, a madres, a maestros, a especialistas, a universitarios. La verdad es un lugar donde van a poder aprender de todo porque vienen neurólogos, pediatras, psicólogos, paidopsiquiatras, maestros, profesores, tanto de la licenciatura en educación básica como de educación especial. O sea, no quiere decir que necesitas ser maestro de educación especial para poder atender a estos niños, ¿no? Y pues nos traemos tres profesores del extranjero, dos de España y uno de Italia, con la intención de que vean el nuevo sistema educativo. Yo hago un llamado, si me lo permites, un llamado a las autoridades, un llamado a las autoridades de educación que atiendan, que acudan y que envíen. Yo sé que están en capacitación con el nuevo sistema educativo, con el nuevo modelo educativo, pero vamos, este modelo educativo está entrando desde hace cuatro años y nada más no se ve reflejado en las aulas, ¿no? Yo me di a la tarea de estudiar igual que los maestros, ahí estoy con el modelo, el nuevo modelo educativo y es parecido y similar al Montessori. Entonces, es una réplica, vamos. Yo los invito a que acudan, échense el pato, vayan y acudan. Traemos este evento con mucho esfuerzo, con muchas necesidades, con muchas carencias de que aquí en Guanajuato se atienda a este evento. ¿Tiene costos? Sí. Ahorita el costo de ambos días está en mil pesos y yo invito a todos los maestros y estudiantes... Porque hay que hacerlo autofinanciable, me imagino, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que financia el evento? Más nada. Entonces, se los hago extensivo al dos por uno con la intención de que acudan universitarios de las carreras de educación de psicología, psicología educativa, educación básica, educación especial, trabajo social, puricultura, enfermería. O sea, es demasiada la necesidad. ¿Qué hace un maestro de taekwondo de natación cuando dice necesito un lugar donde colocar a mi niño con autismo, con Asperger o con TDAH? Simplemente tienen miedo a recibirlos. Los invito a que conozcan. Ellos pueden desarrollarse igual que cualquier persona. ¿El lugar donde se realiza? Es el Hotel Holiday Inn Plaza Jacarandas. Muy bien. En Irapuato. En Irapuato, Guanajuato. Y ya el grupo de Facebook es abierto, ya no solo el cerrado, ya también la pueden contactar por ahí. Tenemos nuestra página abierta en arroba TDAH Irapuato, en Twitter arroba TDAH Irapuato, en Instagram arroba TDAH Irapuato y obviamente nuestra página web www.tdhirapuato.org. Muy bien. El nombre de la Fundación Carlos Eduardo Almanza se refiere, ¿es en honor a quién? A mi hijo. A su hijo. A mi primer hijo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Araceli, por compartirnos esta información. Espero que mucha gente pueda asistir. Le va a servir muchísimo. Irapuato, 16 y 17 de agosto, en el Holiday Inn Jacarandas, segundo foro nacional sobre el déficit de atención e hiperactividad. Suerte. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, ya que supimos de ustedes, pues ojalá podamos incluso tener aquí más seguido información sobre el tema. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy amable. Un saludo. Regreso en un momento.